Lectura del libro del profeta Jeremías En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno te conozco, desde antes de que nacieras te consagré como profeta para las naciones. Cíñete y prepárate, ponte de pie y diles lo que yo te mando. No temas, no titubees delante de ellos para que yo no te quebrante. Mira, hoy te hago ciudad fortificada, columna de hierro y muralla de bronce frente a toda esta tierra, así se trate de los reyes de Judá como de sus jefes, de sus sacerdotes o de la gente del campo. Te harán la guerra, pero no podrán contigo, porque yo estoy a tu lado para salvarte. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame, defiéndeme, escucha mi oración y ponme a salvo. Señor, tú eres mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves, pues eres mi auxilio y mi defensa. Líbrame, Señor, de los malvados. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud, en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. Señor, tú eres mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia a todas horas, con misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño, y seguir alabándote es mi orgullo. Señor, tú eres mi esperanza. Lectura de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios Hermanos, el amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido y se evanece, no es grosero, ni egoísta, no se irrita, ni guarda rencor. No se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor durará por siempre. En cambio, el don de profecía se acabará, el don de lenguas desaparecerá y el don de ciencia dejará de existir. Porque nuestros dones de ciencia y de profecía son imperfectos. Pero cuando llegue la consumación, todo lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño y pensaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, hice a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo y oscuramente, pero después será cara a cara. Ahora solo conozco de una manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como él me conoce a mí. Ahora tenemos estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es la mayor de las tres. Aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación a los cautivos. Aleluya. Lectura del Evangelio según Lucas En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo, Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo, Seguramente me dirán aquel refrán, Médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió, Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías cuando faltó la lluvia durante tres años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Zarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Nahamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, los sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Este es el cuarto domingo del tiempo ordinario. La segunda lectura de hoy de la primera carta de Pablo a los Corintios trata sobre el amor. Pablo no está hablando del amor romántico. El amor romántico es solo un tipo de amor. Más generalmente, amar a alguien es querer lo que es bueno para esa persona y olvidarse de lo que uno mismo quiere. Pablo explica cómo el amor es la parte central de la vida cristiana. El amor debe ser lo primero en nuestras vidas y todos los otros dones se deben utilizar para el amor. Hablar sin amor es solo ruido. Incluso los dones espirituales como la fe y la profecía son inútiles sin amor. Pablo escribe que el amor es paciente y bondadoso. Por ejemplo, si realmente quiero un helado, pero dejo que alguien vaya primero en la fila, estoy tratando a esa persona con amor. El amor no es celoso, porque los celos vienen de pensar solo en mí mismo y en lo que quiero y lo que es bueno para mí. Cuando me alegro por las cosas buenas que les pasan a los demás, eso es amor. El amor no se enfada, sino que perdona. En lugar de guardar rencor a las personas que me han lastimado, sé que el perdón es bueno para los demás y las perdono. Pablo también escribe que el amor no se alegra con la injusticia. Por ejemplo, si alguien está pasando por un momento difícil, la gente puede reírse de él o hablar de él a sus espaldas, pero eso no es amor. El amor es desearle lo mejor y rezar por él. El amor disculpa, confía y espera y soporta, incluso cuando es difícil e inconveniente cuidar de los demás. Por ejemplo, cuando un bebé llora en la noche, su mamá o papá lo va a buscar. Si el bebé llora en medio de la noche todos los días durante semanas, mamá o papá seguirá yendo a buscarlo. Crecer es aprender a amar como ama Jesús. Algunas personas nunca crecen y solo se preocupan por sí mismas, lo cual es triste porque cuando amamos, nos convertimos en las mejores versiones de nosotros mismos. Todo lo demás no durará, acabará y desaparecerá, hasta que solo queden la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es la mayor de las tres. No olviden hacer clic en me gusta y suscribirse. También pueden apoyar a Catholicist Media en Venmo de Patreon usando los enlaces en la descripción. Gracias por ver.